Para mi compadre burro, esta noche con 10 Este video se basa en Facebook Como dice Primo de Cumbia Se llama la Cumbia Rusa Jajajajaj Tiene, tiene, dale, 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 dale Saludos Tiene los amores Tiene los amores Ay, mire Escucha Saludos 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 Escucha Dice Baila, osa, baila, osa, baila, osa Cumbia Rusa